No, no fui a votar, ninguno de nosotros fuimos a votar porque sería más de lo mismo. Antes de votar ya el gobierno tiene los resultados, ya se sabe que es a favor de ellos. Yo considero que es un fraude electoral, no podemos los venezolanos estar de acuerdo con este fraude porque no fueron unas elecciones limpias, democráticas, donde todos los políticos y todos los partidos políticos están inhabilitados y nuestros principales representantes de la oposición están presos, presos violándole todos sus derechos que les da la democracia y vivir en democracia. Por eso queremos retornar a una democracia verdadera, a una democracia donde todos podamos opinar, donde yo pueda estar dando estas declaraciones en mi país y no me pase nada porque tenga derecho a la expresión. No voté porque estoy en contra de este gobierno, porque estamos mal. Lo que pasa es que Maduro Jal dice que va a aceptar los votos, pero es porque él sabe que va a ser fraude. Él tiene al CNN comprado y va a ganar de todas maneras. No vale la pena, ¿para qué? Para consolidar el régimen. O sea, es algo absurdo y todos, tanto el pueblo venezolano, nuestras familiares, amistades y todo eso, más los que estamos aquí, sabemos que es un rotundo, el fracaso total, este régimen nos tiene a todos mal. O sea, Venezuela va muy mal y esperamos y aspiramos que esté mejor y no vamos a consolidar más ese fraude. Esto es un fraude.